Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hacía semanas que no tocábamos producto español, producto hecho en España. Son de los vídeos que más me pedís. Marcos, haz productos hechos en España, haz más navaja española. Bueno, esto que os vengo a enseñar hoy no es una navaja clásica, típica española, pero sí que me hace muchísima ilusión presentaros una navaja de muela. Todo un tanque hecho por muela y la primera navaja que enseño de la serie Tactical Knives de muela. Nunca había tenido ninguna en mi mano y la verdad es que esta me ha gustado muchísimo. Y sobre todo, lo más importante de esta navaja que vais a ver ahora es que es una edición limitada y numerada y que solamente la tendréis disponible en la web de cuchillería Gómez de Pamplona. Os aseguro que os va a gustar, esa combinación de colores os va a enamorar, así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y antes de comenzar con el vídeo quiero comentaros pues una fricada. Ya sabéis que yo soy muy friki y es que hoy estrenamos aquí en el canal de Knife Spain este tapete oficial de la casa muela. A partir de ahora este tapete es el que voy a usar cada vez que saque un producto de la marca. Como veis me viene casi a juego con el tapete de fondo, con el tapete verde y como no, pues me hace mucha ilusión enseñaroslo y estrenarlo con esta navaja que hoy os traigo. Que por cierto, no os he dicho el nombre. Hoy aquí en Knife Spain vengo a presentaros el modelo muela Panzer Limited Edition y diréis, Marcos, ¿cómo Limited Edition si los modelos Panzer ya llevan un tiempo en el catálogo de muela? ¿Cómo es eso? Bueno, pues efectivamente la serie Panzer, como estáis viendo, forma parte del catálogo actual de muela. Esos son los cuatro modelos que se pueden conseguir o que muela fabricó en estos años. Como estáis viendo, existían dos tipos de modelo Panzer, uno con hoja Droppoint y otro con hoja Tanto. El acero en el que estaban hechos era en acero, creo recordar, X60 CRMOP15. Y hoy vengo a presentaros, repito, una edición limitada. Una edición limitada que tiene una combinación de colores increíble, que tiene un acero diferente al que llevaban las otras Panzer y que yo creo que os va a gustar muchísimo. Así que no me enrollo más y vamos a sacarlo de la caja. Como estáis viendo, viene presentado en una caja completamente de color negra, una caja de estas contacto plástico y, como antes os decía, es la primera vez que tengo una Tactical Knives de muela en mi mano. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Por eso está aquí, como no, por eso está aquí. Así que vamos a sacarla de la caja. Vamos a abrir la cajita, que es verdad que de primeras a mí me costaba abrirla, que yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, pues simplemente hay que, os lo digo por si os hacéis con una, ¿vale? Simplemente tenéis que meter el dedo hasta el fondo y abre de manera muy fácil. Si queréis tirar sin meter el dedo, no abre, ya os lo digo yo. Así que chicos, vamos con esta muela Panzer Limited Edition que vais a alucinar con la combinación de colores, porque me parece realmente brutal. O sea, mirad, mirad cómo queda cámara. Ya está, ya podría acabar el vídeo aquí. Bueno, no, el vídeo no lo acabo aquí. Pero, fijaros, este pedazo de bestia, este pedazo de tanque que hoy os traigo. Por cierto, esto no lo saqué antes. Vale, nos habla de, es un catálogo pequeñito, un certificado, con gratulación. He comprado un modelo de muela knife. Vamos a poner esto por aquí. Y aquí la tenéis, chicos, muela Panzer. Yo sé que muchos de vosotros que ya conocíais el modelo estáis alucinando. Y efectivamente, antes os lo he dicho, es una edición limitada. Edición limitada, enumerada, que luego os la voy a enseñar. Bueno, pues una vez que la tenemos en la mano, vemos todo su potencial. Y es que, chicos, tengo en la mano un auténtico tanque made in Spain. Un auténtico tanque. Vemos que es una navaja robusta, súper fuerte. Es una navaja pesada, obviamente. Luego os daré las medidas y el peso. Pero es una navaja muy, muy potente. Y por eso tiene que tener unas medidas, pues, acordes con esa potencia que tiene. Vamos a fijarnos en sus dos modos de apertura. Porque tiene dos modos de apertura. El primero sería el de tipo perno. Aquí lo estáis viendo, que sirve tanto para diestros como para zurdos. Simplemente tendríamos que, con el pulgar, desplazar ese perno, ese zoom studs. Y de esta manera abriríamos nuestra navaja. Ya os digo, tanto para diestros como para zurdos. Para desbloquearlo, pues, muy fácil. Como estáis viendo, tiene bloqueo liner lock. Ahí lo tenéis. Que consta de esa pletina, ya sabéis. No os voy a explicar cómo funciona el liner lock. Para desbloquearlo, simplemente tendríamos que desplazar esa pletina hacia un lado. Y de esta manera tendríamos nuestra navaja desbloqueada. El otro sistema de apertura, pues, es el sistema flipper. Este que tenéis aquí. El sistema de aleta. Aquí donde estoy tengo muy poco espacio como para lanzar la navaja. Es verdad que habría que lanzarla. Voy a intentarlo. Ahí tengo un iPad. Aquí tengo... Aquí. Tengo el trípode y espero no liarla. Y vamos a ver si abre a la primera. Así que, bueno, allá voy. Pues no, a la primera no abre. Ahí, a la segunda sí. Bueno, ya os digo que no tenéis ningún problema si tenéis espacio. Aquí tengo miedo, pues, de darle algo, ¿no? Me gusta muchísimo. La apertura tipo flipper me gusta muchísimo. Es verdad que quizás no sea la más adecuada para abrirla o para utilizarla en sitios donde haya mucha gente, multitud de gente, donde haya niños o donde haya padres que no les guste. Pero, bueno, como os digo, lo mejor de esta navaja es que tiene dos tipos de apertura. Y vamos ahora con su hoja, que seguro que es lo que más está llamando la atención a todos los neófitos que me estáis viendo del mundo de la cuchillería. Una hoja llamada de tipo tanto, también conocida como punta de cincel. Está inspirado en las dagas y espadas japonesas. Como estáis viendo, la punta sería como una especie de punta de espada samurai rota, ¿vale? Rota, que se decía que podía penetrar cualquier cosa. La característica principal de este tipo de hoja, llamada tanto, es que el filo en la punta se recorta creando un ángulo de unos 60 u 80 grados. Estas navajas de tipo tanto se han hecho muy popular en el mundo de la cuchillería táctica. Muchísimo. Hay muchísimas marcas que fabrican sus cuchillos tácticos con esta hoja tanto. Lo que pasa es que los entendidos dicen que este tipo de cuchillos, al no tener vientre, al no tener panza aquí en la parte de abajo, pues no sirven para cortar. Hombre, no sirven para cortar. Yo creo que cortan bien, pero es verdad que el corte no lo tiene como una hoja drop point o como una hoja clip point o como otro tipo de hojas. Como estáis viendo en este caso, vale, no tiene panza, pero sí que el filo lo tiene doble, lo tiene de dos tipos. La parte de aquí, la parte izquierda, sería de filo liso y la parte de aquí tendría filo cerrado. Este filo cerrado nos viene muy bien para cortar cuerdas, para cortar correajes, para cortar cinturones y es un filo que en el mundo de la cuchillería táctica viene muy bien. De hecho, no es raro encontrar dos tipos de filos en una sola hoja. Si hablásemos de los pros y de los contras de estas hojas tipo tanto, diría que el pro, el mayor pro, la característica principal y más importante es esa punta, que es muy fuerte y sería capaz prácticamente de perforar cualquier cosa. Y la contra más importante, pues sería que efectivamente al no tener panza, pues no se recomienda mucho para rebanar o picar. Y seguimos hablando de su hoja y como no tenemos que mencionar el color, ese color negro, ese pavonado negro que lleva esta hoja. Recordemos que es una navaja táctica y lo más normal, bueno, quizás no lo más normal, pero lo que más está usando hoy en día es precisamente eso, el darles ese pavonado negro a las hojas precisamente para que no descubramos nuestra posición al enemigo. Ya sabéis que si la luz pega en una hoja normal que no tiene pavonado, pues brillaría y descubriríamos nuestra posición. Eso es lo que se dice o lo que cuenta la leyenda acerca de por qué las navajas tácticas, una leyenda que por otro lado es verdad, por qué esas navajas tácticas suelen llevar ese pavonado negro. Vamos a hablar ahora del acero. Como estáis viendo, lo pone en su hoja. Está fabricado en acero Sandvik 14C28N. Un acero, digamos, de tipo medio, un acero que funciona muy bien. Este acero tiene unas particularidades que lo hacen, repito, un acero bastante curioso, bastante, digamos, usable. Y es su gran resistencia a altas temperaturas y su gran resistencia a la corrosión, ya que tiene muy buenos niveles de nitrógeno y de cromo. Está especialmente indicado para los usos en los que se precise un buen filo y es muy resistente, como antes os decía, a la humedad, por lo que se suele utilizar mucho para actividades como caza y pesca. En la escala Rodwell estaría entre los 58 y 61 HRC. Es un acero bastante duro, diría yo, y como antes os decía, es muy recomendado para las actividades al aire libre. Su composición sería más o menos de 0,62 de carbono, 0,2 de silicio, 0,6 de manganeso, 14 de cromo, ojo, 14 de cromo, y 0,11 de nitrógeno. Toca ahora sí hablar de sus cachas fabricadas en un material que me recuerda muchísimo al G10. Por otro lado, deciros que el G10 es mi material favorito para las cachas de una navaja, sin ninguna duda. A mí es el que más me gusta. Y este que estáis viendo me recuerda muchísimo a él, salvando las distancias. Este en concreto se llama polímero de ingeniería PBT más fibra de vidrio. Tiene un excelente agarre, se le ve muy duro, muy duradero, y que parece imposible que en algún momento se vaya a machacar. Tiene una pinta realmente increíble. Como estáis viendo, esas cachas están fabricadas en color rojo. Ahí entra el que esta navaja sea Limited Edition, porque no encontraréis ningún modelo Panzer con esta combinación de colores. Con hoja negra y con mango rojo. Y en cuchillería góme de Pamplona es donde podéis comprar esta pieza, ya que solamente la tenemos nosotros a la venta. Por otro lado, como antes habréis visto, está limitada y numerada a 32 piezas solamente. Ahí en la hoja lo podéis ver. 100% oficial. Incluso el grabado está hecho 100% oficial en muela. Es una exclusividad que tenemos nosotros en cuchillería gómez. Y obviamente quería enseñaroslo porque la combinación de colores. El hecho de que tenga este acero, este Sandvik, que antes recordaréis que era otro acero, las que os enseñé antes en el catálogo, le hace una pieza súper, súper especial. ¿Ideal para el día a día? Bueno, pues yo diría que sí. ¿Por qué no? Depende para qué entornos, a mí me parece una excelente pieza. Es verdad que tiene quizás unas dimensiones un poquito grandes como para el día a día, pero eso ya cuestión de gustos y también cuestión donde viváis. Por acabar con el tema de las cachas, recordaros también que como estáis viendo lleva un clip portabolsillos, un clip portabolsillos muy finito y con el logo aquí de muela. Y por último mencionar que lleva aquí agujero para cordón fiador, para que tengamos nuestra navajita más segura e incluso que cuando la pongamos en nuestra mano, pues si queremos amarrarla a la muñeca. Como estáis viendo, queda genial en la mano, se acopla muy bien a la mano, tiene unas cachas grandes, tiene unas cachas con muy buena forma para que nuestra mano acople perfectamente y a mí es una edición que me ha gustado muchísimo. Y pasamos como siempre a ver sus especificaciones técnicas. Antes os decía que es una navaja robusta, es una navaja súper fuerte y eso obviamente hace que tenga un peso, bueno, pues un peso medio. En este caso su peso es de 160 gramos. Su longitud total es de 225 milímetros con una longitud de hoja de 100 milímetros. Su longitud cerrada es de 130 milímetros con un grosor de hoja de 3,5. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Panzer edición limitada y numerada a 32 unidades. Es una navaja que me ha gustado mucho. No sé si tanto para usar, porque, bueno, es una navaja que tiene unas dimensiones quizás demasiado grandes para ciertas personas o para ciertos entornos, pero es una edición que también puede funcionar muy bien como coleccionista porque solamente existen 32 unidades a la venta. Solo se han fabricado 32 unidades y esa combinación de colores a mí me ha vuelto loco. Y ya sabéis que si queréis haceros con ella, la única forma de conseguirla, repito, la única forma de conseguirla es a través de la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que tiene esas 32 unidades a la venta en su página web. Por otro lado, daros las gracias como siempre por estar ahí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Para la gente que no tenga activada la campanilla, que se la active. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Nave Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!